Música Y aquí está la turba de Ponpon, alzando la voz en el nuevo zampódromo, cerrando esa noche fantástica de nuestro carnaval. Jotti Franzoi, otra de las figuras espectacular de la turba. Música Demuestre Martín, esta batería es tuya. Música Y aquí está la turba de Ponpon, y aquí está la turba de Ponpon. Música Y aquí está la turba de Ponpon, y aquí está la turba de Ponpon. Música 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 Música